Buenas tardes, voy a hacer un video más de una transmisión de un maribú Este es un maribú 2008 Les voy a enseñar donde está, donde dice que tipo de maribú es la iluminación ¿Cómo hijo? Tienes que estar aquí en la iluminación, dame la manguera por favor Puedes armar la transmisión, la queja de ella es que no tiene reversa Vamos a ver cuál es el problema, qué es lo que le está pasando y por qué no tiene reversa ¿Cómo se empiezan a desarmar las transmisiones estas? Esa es la finalidad de hacer el video A ver cómo nos va Lo primero que tenemos que hacer en esta, vamos a quitarle el cárter Vamos a quitar la caja de válvulas Y ya de ahí ya quitamos la campana Lo primero que tenemos que hacer por aquí A ver cuánto tiempo dura grabando este... Ay, se me cayó A ver cuánto tiempo dura grabando la... El teléfono porque la vez pasada más grabó como 15 minutos No sé por qué ¿Eso por la memoria da mejor? Sí La iluminación, por favor Ay, se me subió una hormiga Ok, esta es la K100 Esta es la computadora de la transmisión Vamos a quitarla Vamos a quitar este candado de aquí Ya lo salgamos por acá Y luego la sacamos Sensor Y otro sensor de aquí ¿Sí se distingue bien, hermano? ¿Sí? Tamaño de los tornillos Todos estos son largos Vamos juntos Luego quitamos el otro Estos tres son siete Estas computadoras Tienen un problema común El... El filtro se quiebra Y empieza a mezclar la presión No todo el tiempo les pasa Pero es un problema común en ellas Estos de aquí se quiebran De aquí De por aquí Y se empieza a mezclar la... La este... La presión de aceite entre ellos Pero eso está bueno Esto no es el problema de ella Vamos a ver cuál es el problema Que sí cambiaba Pero parece que... ¿Cuál fue la queja? Mismo la tenía reversa, ¿verdad? No tenía reversa No tenía reversa Ahí está Si les quieres sacar los tornillos ¿No te puedes sacar? Si no se los dejas Pero yo siempre se los quito Lo ponemos a un lado de aquí Ok, estos Estas mangueritas Son para hacer presión Cuando metes la caja de válvulas Es para que haga presión Entre el pistón de la reversa Aquí trabaja el solo support Desde la reversa Entonces tiene que estar así Para que se haya ahí Y se haya aquí Lleva dos Uno aquí Otro aquí Después le quitas este sensor Este lo puedes dejar No hay problema Le quitas este sensor Y lo dejas con su tornillo Y checan Porque este se quiebra Pero lo que se quiebra Es nada más Puro La pura funda Puro plástico Pero cuando se quiebra de aquí Ya no lo puedes poner Debes de cambiarlo Entonces checa continuidad A ver si todo está bien Ok Ahora si Mr. Pancho Este es el neutro switch Mucha gente no sabe Donde queda El neutro switch Este lo llevo por dentro Ok Ahora si Sigue Aquí mi extensión Si que hay ganas Este es el neutro Aquí Que te va a preocuparme Ahorita Se me perdió Déjate el neutro ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se me perdió? Esta pana Oye ¿La encontraste? ¿La tienes escondida o qué? Sí Es que no la envidie ¿No te ha pasado? Sí Estás buscando algo Y casi casi te muerdes Ya llegué Ya llegué A mi suscriptor Este Ahora vamos a llegar A los diez mil Luego a los siete ¿Qué? ¿Va? 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 ¿Está haciendo calor, amigo? ¿Está haciendo calor? ¿Cómo sabes que sale? ¿Manda? Te queda 100% de batería ¿Cuánto? 5 ¿5? ¿Atrás tiene un botoncito? Ok, esta es la bomba Aquí lleva un balero Lo lleva arriba del diferencial Para que no pierda el detalle Esta goma también No se la quiten hasta que venga en el kit Cuando venga en el kit viene nuevo Ahí se lo cambian Mira, este está quebrado de aquí Este no es el problema de ella Pero este está quebrado de aquí Lo que hace esto Ayuda a que el aceite se quede aquí arriba Para cuando está trabajando Y está girando Se esté todo el tiempo lubricando Eso es lo que ayuda Este es un balero, este es un balero aquí La cadena Y la cadena está guanga ¿Viste? La cadena debe estar así Así No así Hay que cambiar la cadena Esa cadena no sirve ¿Qué pasó con la iluminación? Aquí está Vamos a ver Vamos a ver No pierda el detalle Esta es una 6T40 Cuando es 6T45 Aquí también dice 45 Pero es T40 Y si diferencia Muchas Las transmisiones si miran igual Pero si diferencian Hay unas que llevan Tres anillos Cuatro anillos Otro Te enseño Donde se llevan los anillos Este Mira como va Este es el del parking Este lo quitas de aquí Y lo sacas completo Esta es la posición de Así va Estos candados Están bien Bien ¿Si está cargando? Si Ahí está Esto lo voy a poner acá Me falta un ápil Espera Mira ahí Tiene su vasita aquí Aquí va a tener el problema Este El problema de ella Es que no tiene reversa Ok Vamos a ver Cómo están estos cloches Mira Están nuevecitos Ok Y aquí está el problema Este es el Zona support Donde le quitamos las gomitas Que vienen acá Las botitas de plástico Son los que hacen Que aplique este Y este es el problema De él Se le salió el candado Y el candado Este lo lleva aquí Y ahorita te lo enseño Mira la posición de este Aquí tiene un circulito Una ranurita Eso abajo Hacia aquí Hacia arriba Tiene casi casi Lo mismo Es igualito Más que estos dientes Que están aquí Que como tienen una cortadita Así es Este se va hacia abajo Y de este lado No tienen hasta plano Mira Y de este lado Este se va hacia arriba Hacia ti A ver este A ver cómo sale Este no lo tratan de sacar Haciendo mucha fuerza Porque Como es aluminio Se atora Una pegadita nomás Al contrario Mira Se le botó El candado De aquí Es este Este lo lleva aquí Y se le botó Y al botarse este Cuando este aplica Ya no se detiene Este pistón Muchas veces se muerde Cuando regresa Pero eso está bueno Se nos lo mordió Pero es porque sale de más Ahora vamos a ver Los Este Que más problemas tiene El mismo candado Que se quebró Aquí está Este candado No es de Del que se le botó Este candado Es de este tambor Este tambor Siempre abajo Se rompe Uno que le llama Wavey Se quiebra el candado Y el candado Daña todo este tambor Y muchas veces También daña Los planetarios A ver cómo sale Estos son los planetarios Mira cómo está Todo mordido de aquí Esto no le afecta Le afectara Si estos estuvieran Dañados O estuviera quebrado Esto Pero aquí no trabaja Nada Esto está bueno También Aquí está otro Candado Mira Este es otro set de cloches Estaba aquí arriba El grueso es que va allá abajo Arriba del sprag Este es el sprag De la reversa Este 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 está bueno Este si se soltara Para este lado No sirve Acá se laquea Y acá queda libre Hacia el reloj Y este se laquea Al contrario del reloj También estos se rompen De aquí Y se craquean Y este está bueno Aquí Mira Este de aquí Está todo mordido Por el candado Que se quebró Este no está todo añadido De aquí Mira Este es mejor cambiarlo Porque se tuerce Mira el candado Aquí se cobró Un clutch Este clutch Trabaja aquí Ya no agarra nada Mira También no Y este de aquí También se cobró Mira Este les digo Que siempre se quiebra Se le rompe Se le sale el candado De aquí Y se daña Todo esto Este ya no sirve Estos están buenos Pero este ya no sirve Como quiera Cuando aquí viene todo Pero este viene aparte Como se comió todo de aquí Y como se comió de aquí ¿Viste? Este ya no jala Aquí es donde contamos Los anillos que lleva Este de los anillos También están marcados Aquí Se deben de ver Pero no se debe de sentir Y se sienten los anillos Que vienen siendo estos Uno Dos Tres Cuatro Anillos Y ahí abajo Bueno pues ese es el problema Se quebró el 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 wavy de aquí Se le sapo el candado Se dañó este Se le quebró el candado Al solar support Y ese es el problema Por eso no tiene la reversa Lo que no entiendo Es como anda bajarán Para dar también bien Si todo eso También estaba bien dañado Y ese es el problema El problema de este Es una 6T40 Es un Malibu 2008 Es 2008 hasta el 2011 2012 Algo así Pero como quiera ya saben Suscríbanse Si no les gusta Pues como quiera denle like Y ahí los guacho Para la próxima ¡Vamos! 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 Gracias.